Mierda Debo sacarlos antes de que sea muy tarde Bien, tuvimos una pesadilla muchachos donde mataran a los niños que dejamos aquí a salvo Y se combinaba también con nuestro recuerdo de nuestro padre muerto Entonces vamos a tratar de que no le vaya a pasar nada a los niños Para no tener otra muerte en nuestra conciencia Eh, a ver, a ver Es lo mismo pero debajo del agua Oh Mierda Nueva palabra que aprendo Joder Mierda Mucha gente Otra troncha toro Vaya, 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 vaya Vaya, vaya, vaya ¿Qué va a hacer? Me va a quedar quieta, huevo Muere Mierda Mentiras, no mueras Ay, mierda Muere John John, John murió, papi Yo lo puedes buscar en el infierno Joder Qué escopeta, me he intentado mamar No seas tonta, chica Niña, impotente Tonto tú Permítanme un segundo, me curo No me ataquen, no me ataquen Me estoy curando A ver, a ver, a ver Eso está más paila que Kennedy Pues sí, esto está más lleno de ñeros Pero que da miedo Aquí no me ven No me lo puedo creer Pero si eso se mueve Hay que registrarte Hay que buscarla A ver, hijo mío Bueno, es que si no le doy ahí Ya me puedo ir a cambiarme De profesión ¿Es profesional en videojuegos? No, pero Es la idea That's the dream Bien, 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 bien Perdí todas mis flechas Tontamente, muchachos Pero bueno Son cosas que pasan Realmente A la segunda A la segunda Flecha Jure que le había dado Pero bueno No pasó Uy, me dio el lipo Me dio el lipo No me dio el lipo Bueno, sino La huevona Bien Vamos a ver que esta gente Este bien What the fuck Hay uno Hay uno más Hay más gente Yo ya tan tranquilo Creyendo que habían sido todos Diciendo Oye, construya como en el Fortnite Eh, no Fortnite Eh, no Para que no lo sepa Yo no disfruto del Fortnite No sé por qué No es nada personal Es algo personal Dile Sin más Te veo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchachos ¿Vamos a continuar por aquí? Por el que había escuchado a alguien ¿Están bien? ¿Están bien? Mierda Mierder 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 Soy yo Perdón ¿Cómo está? Creo que eres tú Naoji La verdad es que Se parece un poquito Sobre todo por la cicatriz En la cara Voy a mover tu brazo Voy a mover tu brazo Apóyate en mí ¿A dónde te la llevas? Vamos ¿Qué estás haciendo? Le doy una oportunidad Es que Abby en el fondo Es un amor Abby en el fondo Es Es una bonachona Oye Owen Despierta Aquí estoy ¿Son Scars? Necesito las provisiones médicas ¡Ay, ay, ay! ¡Baja eso! ¡Baja eso! ¡Baja el arco! ¡Alice! ¡Alice! Lev baja el arco Está bien Abby, ¿quiénes son ellos? Me salvaron la vida ¿Puedes revisarla? Sentada, Alice Ella es Yara ¿Con qué fue? Un martillo No fui yo Recostémosla ¿Qué vienes a buscar? A ti Ay, Naoyi Tú también eres una chimba, bebé Tú eres mi hermanito chiquito ¿Sientes esto? Porque creo que el brazo F Pero F Por 3,000 Yara No, ya Tocó amputación Iba a limpiarlo Intentar enderezarlo El hueso está destrozado Tiene síndrome compartimental ¿Y eso qué significa? Que se tiene que amputar Es un soldado No puedes quitarle el brazo Si se lo dejamos de dar a gangrena Solo quiero que no duela Por favor ¿Qué necesitas? Idealmente Unas sierras, suturas, pinzas, antibióticos Pero esto no es para nada ideal Tenemos cuchillos Fuego Corte y cauteriza La infección la mataría Hazme una lista Iré al hospital a conseguirlo Carcerías un día en llegar No me importa No es por ti, Abby No puede esperar un par de días ¿Y si te puedo llevar en dos horas Al hospital Lobo, no? En el lado oeste ¿Cómo? Construimos puentes En lo alto así Evitamos la inundación y A ustedes ¿Puede esperar dos horas? Probablemente Haz la lista Espera ¿Hablas en serio? Los Scars usan esos puentes Siempre envían grupos pequeños ¿Oíste? Grupos pequeños No es una broma Lev Que ella te guíe Que ella te proteja Abby Abby Oye Oye ¿Qué? ¿Tú Robaste mis llaves? Perdón ¿Podemos hablar? Habla ¿Por qué ¿Por qué haces esto? Mira Acaba de aparecer Ok No creo que sepan No me No me importa lo de noche A mí sí A mí sí ¿Cuál es? ¿Cuál es? Espero que sepas lo que haces Es que la tiene pequeña Es que no sintió nada Ahí está Gente Vea Hace los directos Mucho más Vamos a ver Vamos a hacer unos 10 minuticos Más de directo Y lo dejamos ahí Mucharejos Ok Hay que ir A trabajar Owen Y así te mato Pa 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 Me voy a matar El camino de adelante Lleva al centro La ruta empieza Al borde Del torrente De agua Llévanos ahí Y yo me haré cargo Hágale chino Hágale rápido Weón Que nosotros Tenemos que salvarle El brazo A esa mujer Le va a dar Gran Gangrena Eso significa Que le hago una infección Y le voy a puta Que No mentiras Eso Eso es algo Respecto a la sangre La verdad No recuerdo Que era Pero si es algo Que Que puede matar Vamos a Intentar Irlo más Más rápido que podamos Ok Ahí está ¿Qué? ¿Qué pasa si no conseguimos lo que necesita tu amiga? Tendrá que intentar hacer la cirugía Con lo que Owen tenga mal No es Eso no sería bueno Si lo conseguimos Sí Ella Tendrá una oportunidad Aquí vemos que Que Abby No era tan mala Como Como nos la vendieron Desde un principio No Parece que fue bastante Animal Al momento de matar A Milloel ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si no? Tengo 13 No 8 Por tu altura Pareces de 8 Alguien piensa que eres graciosa Si Todos mis amigos piensan que soy una graciosa del grupo Les digo ¿Sabes qué? Le pego un puño Y todos se ríen Si soy yo de graciosa Si no se quiere hacer cascar Y vamos allá Es como si dijeras que todos los colombianos consumen coca Y no estoy hablando de la coca No, no Todos los colombianos No consumimos coca Es más La coca que se hace aquí La coca que se hace aquí Se va más que todo para el exterior Entonces No es que se consuma aquí Mucha Ni muy buena ¿No? Bueno Así es que estoy muy desactualizado ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Mierda, mierda! ¡Quítate, quítate! ¡Mierda, mierda! Ok Correte, ellos ¡Listo! ¡Chino, luego, corra! ¡Pero que tengo que matarlos! ¡Ah, no! ¡Ya estoy por el camino! Creo ¡Por aquí, por aquí! ¡Bien! Creo que aquí ya no me alcanza a nadie ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡No me lo puedo creer! ¡A seguir avanzando! A ver, chino ¿Usted me dijo que tenía un camino? Que era lo más sencillo para llegar al hospital Así que Hazme el favor Y me lo enseñas Y también el camino ¡Bantigas! No sabe ¿Dónde vienen los Navi? El árbol Ese gigante ¡Bantigas! ¡Bienvenido seas! No sé si te llamas así por el El gas este Banty Que Que ahora yo no sé por qué El gas es natural Se llama Banty aquí en Bogotá Y vamos a ponerle a esto Más estabilidad Ustedes dirán Póngale una mira Póngale una mira Vamos a ponerle estabilidad Yo conozco Usaken A ver Navi Por Dios Un poquito de cultura generalismo Entonces vamos a Continuar muchachos Vamos a continuar Pero creo yo que continuaremos En el próximo episodio ¿Por qué? Porque ya me pasé un poco del tiempo Que tenía Preestablecido Y Cuando llega la hora Muchachos Llega la hora De ponerse A laborar un poco Por otro lado Así que nada Espero que Se hayan divertido Que la hayan pasado bien Yo la verdad La pasé muy bien con ustedes Muchas gracias Por acompañarme Y nos vemos Cuando nos veamos Chao pues